Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Hoy vamos a hablar un poquito de qué tipo de lectora soy. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Hoy voy a reflexionar un poquito y hablar un poquito de qué tipo de lectora soy o de cómo me siento yo con respecto a la lectura. Y es que me han pasado dos cosas muy interesantes este principio de año y que me han hecho un poco reflexionar un poco sobre el tipo de lectora que soy. Un ansidio han sido los vídeos de mis compañeros y compañeras para este principio del 2022. Propósitos, guías de lectura, lecturas conjuntas y luego el hecho de que no he estado yendo a trabajar he estado de baja. Entonces he estado unas semanas en casa recuperándome de unas cosillas y no he ido a trabajar. Y eso me ha hecho reflexionar mucho sobre cómo soy yo como lectora, el tiempo que dedico a la lectura, cómo organizo mis lecturas y mi conclusión han sido dos. Una, que no organizo absolutamente nada y dos, que si no trabajara no leería absolutamente nada. Entonces es algo que me ha llevado poderosamente la atención porque era algo de lo que yo era bastante consciente pero que hasta que no me he sentado y he reflexionado sobre ello no me he dado cuenta de que es así completamente. Para empezar, si no saliera a trabajar todos los días o si fuera a trabajar por ejemplo en coche, yo no leería absolutamente nada. El tiempo que yo dedico a leer a diario es el tiempo que tardo en ir al trabajo y en volver del trabajo. Hora y diez, hora y veinte, hora y diez, hora y veinte. Eso es lo que yo leo. No leo más. Nada más. Absolutamente nada más. De hecho diréis, pues si te has llevado tres semanas o cuatro semanas en casa de baja habrás leído un montón. error, no he leído nada. Nada, porque en casa al final siempre estoy haciendo cosas, estoy con los niños, estoy con la tarea, estoy con esto, estoy con lo otro y yo no me siento a leer. Los fines de semana sí que leo un poco más pero leería eso, lo que leo los fines de semana. Pero sin embargo durante la semana tengo una rutina de lectura. Tengo una rutina de lectura porque todas las mañanas me levanto, me visto, tal, no sé qué, me voy, cojo el metro, me siento, hora y hora y diez minutos y estoy una hora y diez minutos leyendo y cuando vuelvo, lo mismo. Pero cuando yo quito ese tiempo es que no leo nada, no leo absolutísimamente nada. Me cojo el libro todas las noches, eso sí, pero soy incapaz. Me leo dos páginas, me leo tres páginas y luego al día siguiente tengo que volver a releer lo que he leído por la noche porque me he quedado dormida. Así que verdaderamente si no dispusiera de ese tiempo en el transporte público, tiempo que yo odio porque me encantaría no tener que gastar ese tiempo de mi vida en ir y venir del trabajo, verdaderamente yo no leería absolutamente nada. Tardaría a lo mejor en leerme un libro de cien páginas, pues yo que sé, un mes, porque es que en casa o lo que es fuera de ese tiempo dedico muy poco tiempo. Soy una lectora absolutísimamente diurna, yo siempre he sido muy diurna. Me gusta levantarme temprano y aprovechar el día desde bien pronto. A mí no me gusta dejar las cosas para última hora del día y verdaderamente es verdad que esa hora que he hecho, esa hora y pico que he hecho en el metro, justo cuando estoy recién levantadita, me cunde mucho, leo muy rápido, asimilo mucho como lo que leo, disfruto bastante porque además no me distraigo con las cosas de alrededor, que esta es otra cosa, otra característica muy mía. Yo no necesito crear un ambiente de tranquilidad, poner una vela, estar en silencio. Yo soy una lectora todoterreno, o sea, puedo leer con ruido de fondo, con la tele, con música, con los niños peleándose, con el metro, constantemente llenándose y vaciándose de gente, con el de al lado que te da un codazo. Yo no me distraigo, yo si me pongo a leer, me pongo a leer y ya está. Y no hay nada que pueda interrumpirme. Otra cosa de la que también me he dado cuenta a raíz de ver los vídeos de mis compañeros y compañeras de propósitos para el 2022, ¿qué voy a leer en 2022? Lecturas previstas para enero, lecturas previstas para febrero, lecturas conjuntas. Es que me he dado cuenta que yo no soy nada así. Ya me había dado cuenta, porque jamás, yo creo que en todos los años que llevo con el canal me habéis visto subir un vídeo de planificando mis lecturas para el mes que viene, o esto quiero leer para el mes que viene. Yo creo que únicamente con el marzo asiático. Es el único mes para el que me planifique un poco y digo, me gustaría leer esto, esto y esto, o si tengo fichado algún libro, lo compro o tal. Fuera de eso, nada. Cero. Soy una lectora completamente anímica. Así me encuentro, así leo. ¿Me encuentro bien? Leo mucho. ¿Me encuentro mal? Leo menos. ¿Tengo mucho trabajo? Leo menos. ¿Tengo más? Sé que voy a tener más trabajo. Pues así. O sea, así me organizo. Verdaderamente el trabajo es el que marca un poco qué voy a leer y qué no voy a leer. Y si me voy a meter en lecturas más complicadas o me voy a meter en lecturas más sencillas. Si yo veo más o menos cómo va a estar la semana de trabajo, pues esta semana voy a estar hasta arriba. Pues esta semana voy a estar más libre. Pues me voy a meter en un libro un poquito más largo. Pues me voy a meter en una cosa así, un poquito más facilita de leer, en una novela un poquito más tal, que no tenga mucho que pensar. Y en función del trabajo y de mi estado de ánimo, organizo yo mis lecturas. Y ya está. Nunca me veréis organizar las lecturas para el mes siguiente. ¿Por qué? Porque si yo organizo las lecturas para el mes siguiente, para mí eso ya es una obligación. Es algo que tengo que cumplir. Y yo quiero que la lectura no sea nada con lo que yo tenga que cumplir. Yo soy muy cumplidora. Hay gente que no. Pues se pone el objetivo de lecturas o tengo que leer estos tres libros para el mes que viene, no se los leí y no pasa nada. Pero a mí eso me genera una carga y un sentimiento de culpa tremendo. Y no lo quiero en mi vida. Entonces yo ya tengo bastantes obligaciones en mi vida diaria como para decir, el mes que viene me tengo que leer esto y esto y esto. No. Eso también va un poco al hilo de las lecturas conjuntas. Yo creo que no, bueno, lecturas conjuntas así con mucha gente no he hecho con nadie. La única persona de Booktube con la que he leído algún libro ha sido con Mikey. Y él os podrá decir que soy una compañera de lecturas horrible. Porque me cuesta mucho ceñirme a un objetivo. Me cuesta mucho ceñirme a hoy voy a leer cinco páginas, hoy vamos a leer tres capítulos, hoy vamos a leer... Yo leo y leo y leo y voy leyendo. No le hago spoiler al compañero o a la compañera, pero yo voy leyendo. Y a lo mejor cuando el otro va por la mitad del libro yo ya me lo he terminado. Funciono fatal en lecturas conjuntas porque también es una imposición. Es un tengo que leer esto, tengo que leer lo otro, estos son los objetivos, estas son las metas. Estoy metida en dos lecturas conjuntas, en tres lecturas conjuntas, en cuatro lecturas conjuntas y estoy leyendo cuatro libros a la vez. Que yo es algo que admiro un montón porque eso te haría leer más, pero yo soy incapaz de hacerlo. Y luego lo de tener varios libros a la vez. Yo soy lectora de un libro, como mucho dos. Si el que me estoy leyendo pesa mucho y lo tengo en casa y luego tengo un libro digital y luego tengo un libro en digital que es el que me voy leyendo porque el tocho no lo voy a sacar de casa. Pero yo soy lectora de un libro únicamente porque en el momento en el que tengo dos ya me atoro, los lío... Siempre hay uno que me interesa más que otro y al final el que me interesa más que el otro lo voy avanzando y el otro lo voy dejando y me siento mal porque yo lo voy dejando. Así que eso también. Ahí también soy un fracaso total. Y siempre, ya sabéis que yo siempre prefiero el digital antes que el papel. El papel es mucho más bonito, mucho más romántico, mucho más maravilloso, mucho más estético. Queda muchísimo mejor en las fotos de Instagram de otras personas, las mías que son horribles. Pero yo prefiero el digital porque no pesa, porque no acumulas, porque si acumulas, no acumulas espacio. No le quitas espacio a la casa para otras cosas porque yo aquí podría poner más estanterías, pero tampoco voy a poner más estanterías porque la gente que vive conmigo se merece también su espacio. Entonces ya sabéis que yo prefiero muchísimo más el digital, aunque el libro en papel también me encanta. Estas han sido un poco mis reflexiones de principios de año sobre cómo soy con la lectura. Luego también tengo otras cosas como que ya sabéis que odio, por ejemplo, dejar los libros a medias. Creo que eso es un defecto grandísimo. Creo que me dedico muchas veces a perder el tiempo porque hay libros que verdaderamente no me voy a aportar nada, pero que yo me leo hasta el final. Por esa extraña tendencia que tengo, no me gusta dejar los libros a medias porque es como eso. Un trabajo que he dejado a medias y a mí los trabajos a medias es que yo los llevo muy mal. Espero que os haya gustado el vídeo de esta semana, que os haya entretenido, que me dejéis en los comentarios qué tipo de lectores sois y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós. Un besito y adiós. Un besito y adiós.